Vamos a llamar a mi madre Ella viene Que venga No quiere venir, no? Vení Ah si, vení, vení Es que si no la hablo yo no viene ella Vení amiguis No, venite No venite siempre Venite así Ay no ustedes Ay no No tenés pena Venite así Vengase así gente, entre En su casita Oye que es mi casa Venga pues Ay no Uy que bonito el corazón de mi entorno Sí, del cuarto Ay no muchachos Ya van a ver pues Y me voy a botar a mi hoja a mí Ven se cayó tu basura Esa está rica lo saco No hace un mozame No este Será que le digo No te decíle Papá Este ¿Qué va a hacer después? Nada Ustedes van a hacer algo No ¿Cómo vas a pensar a mí que yo no te voy a hacer nada? No sé ¿Cómo vas a estar con la verdad? No ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le digo? Ay acá hay tres horas Yo no sé cómo lo vas a decir tú No sé si te vas a enojar No sé si lo vas a tomar a mal No sé si lo vas a rechazar ¿Por qué me quedas viendo a mí? Yo te rechazo Pero no tienes que rechazar lo que yo te voy a dar Es que yo le Yo fui a Nueva Y dije que le iba a entregar Un regalito A una persona Ya me iba a caer por el cemento No, no la comía No, no la comía Pero Como dije Compraba Para como dije Una persona especial ¿Será los ojos? Cierre los ojitos Pero no te tapé con la mano Porque si no vas a ir a hacer trampa ¿Cuántos dedos está ahí aquí? Cero No, no mire Vézeli No está ahí No está ahí Ya estás viendo Ya te estoy viendo de aquí No, no fue Cercate más Cercate Tres pasos a la derecha Mira pues No te rías Ahí trae el precio No, de verdad Como dije Yo voy a poner una persona muy especial No te rías La verdad es que yo dije De que De que se lo iba a entregar Ya, abrí los ojos No, no te rías No, no te rías El precio Ah, aquí está Como te digo No fue la gran cosa Así que siga grande Pero la intención vale Mira, le hiciste llorar No No, es de la risa Como tengo suor en la masa Que me suda Sí, pues Como te digo Que era por una persona Muy especial A la cual Nosotros somos Compañeros de trabajo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a saber Ay, Dios mío Como te digo Como te digo No es la gran cosa Pero Dios mío Somos compañeros de trabajo Trabajamos juntos Somos amigos Amistad No más No, que no Vayan a pensar más Que es otra cosa Sino que es una amistad Yo te quiero Entregar Este ramito Ay, no usted Mire que hermoso Que amor Bueno Siento que me va a dar Vas a carretear Como Mercedes En vez de Ay, no Mire, mire Ay, no Ya veo Amigo Que me quiere Hacer ver Yo les iba a presentar A mi mejor amiga Sí Pero Ella no pudo venir Y pues yo Quise darte Este regalito No sé Si te gusta Tom Tomelo Agárrelo Va de corazón Como la misma ¿Qué? La Rosy Es cómplice Ya Ay Esperate Te voy a hacer algo A vos Medel ¿Y por qué a mí? Ay, no Usted Yo te voy a hacer algo Un abrazo Como amigos que somos Y compañeros de trabajo Pues sí Porque No es nada malo Regalar algo No, es como un cariño Amistad Amistad Sí Pero con todo Cariño Y Por todo Sí Vamos a ver Somos amigos Sí Porque aquí Me comentaba Sí Ahí andaba Rosy Tras mía Buscando Uno de esos Ay Tenía Tampiciento Ay No Como te digo No 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 Así Que se Diga Ni que las personas No 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 Más adelante Va a haber Otra sorpresa No se sabe Pero Huele las flores Sí Como no son naturales Son Eternas Y yo Que Amiguel ¿Sabes? Ay A mí Que bonito A mí me gustó ¿Te regal? Ay no Porque A ti Te la regalé No Sí Pues No No Es que era Alguiente real Una flor La verdad Que no Como te dijeran No vino No vino Alguien Medali ¿Por qué a mí? Te hiciste cómplice No No hombre Pero es una Es una Es una odicier Vás a lo por decir Sí Nosotros bromeamos No Está bonito Gracias Yo como te digo Quizá no es la gran cosa Pero sí Para vos Espero que lo cuides Hasta que se destruya Porque eso No sé cuánto tarda Tarda Varios años Si lo cuidas Sí Si lo limpias Bien Lo limpias Todos los días No se polva Pónganse Y mañana Un abrazo Luego toma una foto Ya lo digo Ya vos Un abrazo Pero así no Así lo voy a asesinar ¿Cómo así? Así Y al ramo Y medio Por sobre eso Lo más de gasto No Enséñame En el ramo Pues sí De amistad Y amigos Al que tiene sangre Su camisita Porque estaba Cocinando Un animalito De amistad No es mentira Hablé Yo soy mala Pero tenía Las ganas De comer gallina Creo ya Sí Pues allá Estabas con él Y nosotros te llamamos No me regañe Tu mamá Todo Sí Si te pregunta Si te pregunta ¿Quién te la regalé? Por ahí Dice No Al otro día Me va a regañar A mí Como siempre Vengo aquí Y me habla Cada vez que la encuentro Aquí en la mañana Jimmy Salón de oreja Además de él No pues Quiero que lo Tomes Como una amistad Que somos Somos amigos Igual a Roxy Somos compañeros De trabajo Todos Sí Y pues tal vez Algún día Ya no sé Yo te va a quedar No Jimmy No digas así ¿Quién sabe? No Nadie sabe Pero Que va a ser Más en adelante Ajá Ahí solo uno Sabe Lo que Sigue para adelante Yo sé que no es La gran cosa De chiquitito Si como así ¿Verdad? Ah Tiene que Dos Cuatro Cinco Seis Siete Tres 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 Y siete 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 Tienes chiquitinito Algún día Va a ser uno Más grande Pero Todavía no Falta Hay que se lo dé A su novia Jajaja No tampoco Sabes que no tengo Nadie de aquí tiene O si Al menos Ustedes dos Tal vez tienen Como son amigas Yo no tengo Las amigas Se aguardan en secreto Vamos Yo no tengo Amigos No 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 tenemos No No tengo amigos Amigos sí Pero no tengo novios Bien No 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 Es que No Es que Es que Es que Las dos se ríen Las dos se ríen Ya vieron Jimmy Una pregunta Bueno Las amigas Tienen secreto Guardado Tú también Tienes Una Tu amiga Y un Un secreto Tienes guardado Pero Más antes Nos comentabas Que tenías Una de tu amiga Y quería Que fuera Su novio Vea si nos comentó Pero ahí dejamos eso Ya pasó Sí ya pasó Pero hoy sí estamos aquí Porque Jimmy regaló Un ramo de rosa A su amiguis A mi amiguis Mi amiguis Su amiga Y su amiguis Sí Somos amigos Compañeros de trabajo Como te digo Quizás ya no Voy a estar A su lado De ustedes Y pues Ya solo queda Un recuadrito Como a la Rosy Va que somos Compañeros de trabajo Todos los queremos Como amigos Ambos Iguales Queremos un cariño Entre los tres Ya que solo somos tres Acá Te trae cámara No Pero Si bromeamos Si Bromeamos Bromeamos Feo Ah Porque Si pero Se tiran agua A vez en cuando Pero es la cosa Que bromea Si Nosotros siempre Como Jimmy Me ha dado Y le gusta Bromear Todo eso Pero no pasaron De abusivo Nada de eso Igual Es una amistad Que tenemos Ustedes Si me molestan Como todo Es lo que tiene Que se enoja Mucho Muy luego Es lo que tiene Al bromear Y pues yo te lo regalé Esto Para que te endulces Y no seas tan Enojadita Que cabrón Que te enoja Y por eso Te lo di Y ya te pusiste Feliz ahorita Si Ya viste Que se pone feliz Viste Ay no Ay no Quimmy te tiene que traer Muchos ramos de arroz Todos los días Porque Si Tampoco No lo podía rechazar Tampoco Es una flor Está bien bonita El olor Me gustó Ay no me voy a rechazar Toma Vencíra Bueno pues ¿Aquí vamos a ver este video? Si Pues ya Está su ramita En sus manos